A las 12 y 16 del mediodía es un placer para nosotros recibir una vez más a la señora Fernanda Ferreiro, coordinadora del Blue Elefante de la Barra. Fernanda, bienvenida. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí como siempre. Y habíamos hablado la semana pasada de analizar el método Montessori, que es el método que aplica el Blue Elefante de la Barra y que, bueno, tiene características muy especiales, muy interesantes. Bueno, habíamos planteado con Fernanda de hacer una especie de abordaje temático de lo que significa el método Montessori. Empezar a definirlo, a introducirnos en el tema, Fernanda. Exactamente. Bueno, para centrarnos un poquito en las características de... Hablamos de María Montessori, ¿no? Exactamente. Vamos a comenzar situándonos un poquito en su fundadora, en su creadora, que es María Montessori. Estamos hablando de... en 1907, o sea, estamos hablando de más de 100 años, donde es primer mujer médica italiana, primera mujer que se recibe de médica, estudiante también de ingeniería, una mujer como muy completa, a su vez sus padres querían que ella fuera maestra. Y comienza a trabajar como neuróloga en un consultorio de un médico psiquiatra. Ahí comienza a trabajar con niños con muchas dificultades. No hablamos de niños que tuvieran facilidad para el aprendizaje, sino que tenían distintas... En ese momento les llamaban patologías. Hoy quizás lo veamos como distintas maneras de aprender, distintas inteligencias, pero realmente les costaba muchísimo lo que era el aprendizaje. Sobre todo lo que era la lectoescritura, la matemática, aquello que en esa época era lo que identificaba la inteligencia, básicamente. En esa observación ella comienza a crear determinado material que sirve para que el niño, a través de esa manipulación, de ese trabajo con el material concreto, logre abstraer cosas que le era imposible normalmente en la escuela, con la maestra, con un tutor. Ahí es que ella comienza a desarrollar determinados conceptos y viendo los resultados que se obtenían, deciden desde lo que sería, hoy llamaríamos una alcaldía, había un barrio situado en un lugar súper estratégico, precioso, pero que estaba básicamente abandonado y ocupado por, bueno, digamos, había ladrones, prostitutas, gente de, digamos, en ese momento sobre todo, que se dedicaban a cosas bastante oscuras. Dentro de ese barrio, por supuesto, existían los niños que estaban totalmente analfabetos y que estaban ahí, ahí nomás, digamos. Es así que desde el Estado le piden, por un tema económico, para rescatar el barrio, que saque a algunos niños de ahí y que comience, como quien dice, a darle una clase. La cosa es tan simple como que en menos de un año esos niños analfabetos, en las pruebas nacionales, obtienen mejores puntajes que cualquier otro colegio de Italia en ese momento. Lo que lleva a abrir los ganchos a toda la sociedad en ese momento, porque estamos hablando de niños que no tenían la contención siquiera a nivel de la casa, no era que solamente tuvieran una situación concreta de dificultad de aprendizaje, sino que tampoco lo acompañaba el medio que tenían alrededor. Ahí es que comienzan, por supuesto, a pedirle más escuelas y es donde ella comienza a desarrollar determinados conceptos que para poder entender lo que es María Montessori, lo que es este método, que para mí es mucho más que un método, porque el método para mí queda simplificado a una mecánica y esto para mí pasa ya a una pedagogía, porque tiene un fundamento, un contexto clarísimo de por qué y cómo se desarrollan estas habilidades. Y tenemos que entrar en determinados conceptos que para mí fueron revolucionarios. Uno de ellos tiene que ver con la actividad y la pasividad. Yo te diría en ese momento, pero te diría hoy, también el niño correcto, el que no se mueve, el que está calladito en la clase, es el que por lo general es el buen alumno, el que nadie va a ver qué pasa. El niño inquieto, que cuestiona, que contesta, que pregunta, es el que molesta por lo general. No hablamos de mala conducta, hablamos de inquietud, del querer saber, querer investigar. Incluso del movimiento. Un niño, en realidad más grande, pero enfoquémonos en niños de 6 años para abajo, es casi inviable tener un niño 3 horas sentado, escuchando a una maestra o viendo lo que está presentando. Entonces, igual es muy inquieto, te dicen, que no es lo mismo que hiperactivo. Hiperactivo no tiene capacidad de concentrarse y es una patología. La inquietud, yo diría, es natural y es buena y es sana. Entonces, desde la disposición de la clase en Montessori, invita al movimiento, invita a la actividad. Porque nosotros, ¿para qué educamos? Para la actividad, no para la pasividad. Para la acción. Entonces, el primer concepto básico es ese, el movimiento. Por primera vez propone esta mujer médica, neuróloga específicamente, que lo que hay que atender es la pasividad, la quietud, el niño que queda sentadito y que no va a levantar una mano, que no va a moverse, que no tiene necesidad de más que estar calladito y que no sabe ni lo que le pasa. Y descartar por completo que la actividad, la acción, el movimiento, como decís tú, dentro de los términos o dentro de un contexto normal, por llamarle de una manera, es algo malo. Se descarta por completo y da vuelta a ese concepto. La actividad positiva es buena. Educamos para la acción, no para la pasividad. Lo otro que destaca es que el niño tiene mentalmente, y lo dice una neuróloga, una médica, lo que se llama una mente absorbente. Lo mencionamos un poco al pasar el otro día, la mente del niño, sobre todo los primeros seis años, que es cuando se desarrolla toda esa personalidad, esa inteligencia, es como una esponja que va a absorber todo lo que lo rodea, pero sobre todo aquello de lo cual puede participar. ¿Qué quiere decir con esto? Si él lo toca, lo huele, lo arma, lo ve, lo escucha, y está en un manejo de su parte, de cualquier situación de aprendizaje, sea algo simple, sea algo de juego, sea algo un poco más complicado, si él es el protagonista, es mucho más fácil que su mente lo absorba. ¿Qué concepto hay que tener en cuenta? Que esa mente absorbente, como esponja, absorbe todo. Absorbe las peleas, absorbe las palabras que se le dicen, absorbe las acciones del otro adulto, absorbe y asume que soy malo en matemáticas, que soy malo en deportes, que soy buenísimo porque soy bueno en historia, todo lo que me rodea yo lo absorbo. Y queda para siempre, a un nivel inconsciente muchas veces, pero queda. Entonces la importancia de determinados contenidos y determinadas habilidades, aprovechar a desarrollarla en esos primeros seis años y a tener muchísimo cuidado con lo que le transmitimos, porque después es el niño que tiene baja autoestima o que al revés, se cree el capo del mundo, porque no supieron, porque creció escuchando cosas increíbles. Ella cuenta, ¿por qué desarrolla y repite la voz humana y no repite el ladrido de un perro o no hace como un pajarito o como los motores que escucha? Pequeñas, grandes cosas que tiene la mente humana que ni mucha explicación tenemos, pero es el sonido de la voz de mi mamá, pero todos esos fonemas son los que incorpora a un niño. De ahí también la importancia de la segunda lengua, aprovechar con otro idioma, porque lo va a absorber de una manera natural. Esa mente absorbente inconsciente a los seis años pasa a ser consciente. Todo eso que absorbió por ahí, todo lo voy a aterrizar, ahora ya lo concientizo. Y otro concepto que acompaña por completo y complementa esa mente absorbente son lo que llamamos los periodos sensibles. ¿Qué son los periodos sensibles? Una capacidad innata que tiene el niño de adquirir ciertas habilidades en determinado periodo, pero con una facilidad que no se repite. Ahí ella, que eso vamos a entrar un poco más adelante, va a desarrollar periodo sensible para el orden, periodo sensible para la lectoescritura, para las matemáticas. Y no siempre coincide con lo que nos brinda la escuela hoy. Y yo lo pruebo en el colegio, lo veo a diario, como con cinco años, en vez de llegar al cien, llegan al mil. Como en vez de presentar determinadas letras, vocales y fonemas, con cinco años, logran escribir en cursiva y leer perfectamente. Llegar a un primero con un objetivo de salida que acá sería a fines de primero. Nadie lo obliga. El niño va a ser el que elija la actividad que va a hacer. Qué interesante, nosotros que decías, así como introducción, además estamos hablando 1907, dijiste, ¿no? Sí, aproximadamente. Cuando nació Punta del Este, cuando Punta del Este pasó a ser Punta del Este, la ciudad que es hoy, 1907, y cosas que, lo que decíamos con Fernanda, permanecen vigentes hasta hoy, o sea, al contrario, como que tienen más vigor y más autenticidad hoy en día en el mundo en el que vivimos con ese tipo de formación y de valoración del individuo que realmente es muy, muy interesante, ¿no? Es realmente interesante y sobre todo pensar, como decís tú, en la época es considerada una de las defensoras más importantes de los derechos de los niños y de las mujeres. En una época, imagínate el contexto político, social, histórico de ese 1900 en un comienzo. Gandhi la conoció y es donde surge un proyecto de educar, es educar para la paz, que es lo único que puede realmente cambiar el mundo, la educación. Qué interesante, esto es como cuando decís, no, pero ya terminó el capítulo, quiero ver el otro cuando te enganchas en una serie, bueno, vamos a seguir hablando con Fernanda sobre este tema de María Montessori y de su método o de más allá del método porque hay cosas realmente muy interesantes y esto recién empieza. Gracias, Fernanda, un placer. El placer es mío, muchas gracias. Hasta pronto. Vamos con el móvil que tiene más novedades para ustedes y además va a cerrar el trabajo de hoy. Adelante, Florencia. Marcelo, ¿cómo están? Sí, nos venimos hasta el barrio Las Marías de Maldonado, hasta la escuela Yotocán de este departamento para hablar con Julio Bonavía que es profesor y director, creador de esta corriente, se puede decir, aquí en el departamento y esta escuela que está ya hace años instalada y que está tomando, volviendo de a poco a esta nueva normalidad. Hoy retoman las clases. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, como siempre, un saludo a Marcelo, bueno, a Laura, que siempre nos están apoyando, a Gustavo Rodríguez también que siempre nos están apoyando, visitándonos, nosotros yendo al canal y bueno, difundiendo nuestras actividades. Hoy retoman las clases, ¿de qué modo, cómo van a ser las medidas de protocolo en un deporte que es de contacto, ¿no? Exacto, sí, pero bueno, en cuanto a lo que son medidas de higiene y seguridad, el alumno cuando va a ingresar, tenemos las alfombras con amonio cuaternario, ¿verdad? Para la desinfección del calzado, el calzado se deja en el frente, tenemos los vestuarios y los baños que estamos tratando de que se usen esencialmente, o sea, no prohibición de uso, pero sí tratando de controlar para justamente no aglomerar en un lugar cerrado. Y bueno, estamos pidiendo también a los papás o a los acompañantes que durante este tiempo, este periodo, bueno, o vengan posterior a que termine la clase, ¿verdad? O esperen afuera, no como lo hacíamos habitualmente, que se quedaban dentro del local. Bueno, el alcohol en gel, tenemos dispensadores de alcohol en gel en el salón y tomando todas las precauciones, ¿verdad? Para cuidarnos cuidarnos entre todos. Y en cuanto al contacto en el entrenamiento, karate, si bien, o sea, es un arte marcial donde la finalidad no es únicamente el cumite, que es la parte de combate, sino que hay un montón de entrenamientos que se pueden hacer sin contacto y que es lo que estamos evitando en este momento, también a través del protocolo de la Secretaría Nacional del Deporte que solicita a las academias de karate, en este caso, evitar los trabajos de lo que nosotros llamamos frente a frente o cumite. ¿Y qué es lo que tiene de particular o de especial esta escuela Yotokan acá en el departamento de Maldonado y a nivel internacional? Bueno, nosotros somos una academia fundada en el año 99, o sea, que ya tenemos 21 años trabajando en Maldonado en diferentes puntos y desde el año 2017 que estamos en nuestro local propio aquí en el barrio Las Marías. Estamos afiliados internacionalmente a la Federación Internacional de Karate Yotokan y bueno, acá en Uruguay a la Unión Uruguaya Karate y Confederación Uruguaya Karate que es la rectora de nuestro arte marcial y bueno, venimos trabajando desde entonces con niños, con jóvenes, con adultos, más que nada en lo que es el karate tradicional, el verdadero karate donde se busca más allá de la actividad física lo que es un arte marcial que encierra un montón de valores y de formar a la persona más que lo que es el deporte en sí y bueno, esa es nuestra búsqueda desde siempre también participamos en la parte competitiva pero no lo tenemos como una finalidad ¿verdad? ¿Y qué días y horarios van a estar funcionando a partir de esta tarde y a qué público? Bueno, reestructuramos un poquito los horarios debido a que obviamente desde el 13 de marzo que estamos cerrados y estamos comenzando nuevamente y ahora estamos funcionando los martes y jueves a las 18.30 con el grupo de niños de niños de 4 a 11 años y de 20 a 21 horas también los martes y jueves para adolescentes y adultos Los que quieran recibir más información tienen que contactarse con voz directo o a través de una página web o red social Puede ser directo al celular que es 094 29 1630 y después estamos en las redes sociales en Facebook Twitter, Instagram y nuestra página web que es www.escuelayotocan.com Quienes nunca hayan practicado ningún tipo de karate pueden realizarlo a partir de ahora Sin duda que sí no hay que estar preparado físicamente o tener conocimientos previos para nada tanto en los niños como en los adultos inclusive como ahora hablábamos fuera de cámara se puede comenzar en cualquier momento cada uno de acuerdo a sus posibilidades tratamos de que el karate sea practicado por todos Muchísimas gracias Julio y mucha suerte en este nuevo recomienzo Muchas gracias y nuevamente muy agradecido por la visita y bienvenidos Bueno aquí Marcelo desde la escuela Sotocan de Maldonado te digo que ya detrás de cámara hay uno que está empezando a practicar estas técnicas de karate estuvo averiguando para venir así que vamos a estar preparados para más adelante me parece Bueno muy bien en cualquier momento Mr. Karateka lo vamos a tener por allí con estas técnicas de defensa personal muchas gracias Florencia por el trabajo de hoy también a Marcelo el saludo grande para Julio Bonavia que siempre nos entiende tan bien para hablar de estas disciplinas deportivas vamos a una pausa la última y ya volvemos y ya volvemos y ya volvemos